Patricia Álvarez, a los de la mesa. Se ve mejor ahí la señora Soledad que Adela. Ya deberían de cambiar un rato, ¿no les parece? Bueno, nada más usted se lo explica a Adela cuando regrese y se quiera volver a sentar. Oigan, fíjense qué tragedia. ¿Se acuerdan de Guillermo Sayas? Sí. Ah, no. Sí, no. Sí, 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 sí. Con horror cómico, sí. No. Este es Alfonso. Este es policía. Chihuahua. ¿Policía? Era policía. Era policía. Es más. El operativo del... ¿New Civan? No. De la tardeada algo. Es más, déjame aclararte que era el super policía. Así se le dijo. Porque antes de este evento que tú refieres del News Divine, este, no me acuerdo en qué hecho, había actuado heroicamente y se ganó el mote del super policía. Algo había hecho. Y una vez que se volvió el super policía, lo subieron de rango y era el mero mero de los policías. Y cuando sucedió eso que refiere Dora Díaz, el caso News Divine, le hablaron y le dijeron, oiga jefecito, bueno, o como le digan, ¿no? Fíjese que ya tenemos aquí un relajo. Véngase porque se nos murieron. Y así fue. Él no estaba, ni estaba enterado, ni sabía de ese... ¿Operativo? Operativo. Pero le hablaron cuando las cosas estuvieron ya canijas. Y se apersonó. Y le cargaron toda la culpa. Y lo metieron al bote. Y pobre hombre, porque su familia reportaba que en ese trance hasta perdió la salud, le dio diabetes, en fin. Todas las pulgas se le cargaron. Guillermo Sayas, este exfuncionario que estuvo involucrado en el hecho de la discoteca News Divine, acaba de ser exonerado. Luego de que un juez del Tribunal de Justicia notificara a las familias de las víctimas que la acción penal en su contra prescribió, se le imputaban los delitos de homicidio y lesiones culposas. Los padres son los que están enojados porque dicen que este exculpado nunca fue procesado ni detenido por la tragedia. Sayas era jefe del programa de mando único policial en la Gustavo Amadero donde ocurrieron los hechos en 2008. Se dice que Sayas era el encargado de organizar el operativo, el cual dejó un saldo de nueve jóvenes y tres policías fallecidos. Dicen que nunca fue citado a declarar ni detenido, pues durante las investigaciones se logró amparar y hasta ahora, a decir del juzgador, queda libre de cualquier imputación. Ahora los deudos están muy enojados porque a más de diez años no han recibido justicia. No vamos a quedarnos con los brazos cruzados mientras que hay madres que a la fecha no superan el perder a su hijo. Hay funcionarios como el que nunca pisó la cárcel, siempre evadió su responsabilidad y la justicia, como ya es costumbre en la ciudad, nunca llega a los más jodidos. Jodidos, dijo la madre de una de las víctimas. El único responsable como, señalado como responsable, es Alfredo Maya Ortiz, ex administrador de la discoteca, quien cumple una condena de 24 años y 9 meses por corrupción de menores. Respecto al caso, se dio a conocer el primer bloque de sentencias de este caso, News Divine, por las que el médico legista Francisco Javier Casiano recibió pena de 9 años por abuso de autoridad y fue inhabilitado 19. En ese mismo año fue sentenciado el exdirector jurídico y de gobierno de la Gustavo Amadero Ángel Nava con cinco años de cárcel e inhabilitación. Pero en el caso de Sayas nunca se aclaró si sí tuvo participación o no. No puedo aclararlo si ni siquiera se siguió el curso normal hasta expediente. Hemos hablado que hay mucha injusticia en los reclusorios, que muchos están sin el proceso debido, que no tienen los recursos, no tienen dinero. Pero este tenía los recursos. ¿Por qué hacer la excepción con él y no hacer la investigación completa? ¿Por qué no aportar pruebas y dictar sentencia? La inconformidad por parte de los familiares puede estar justificada porque les vendieron, entre comillas, a un culpable dentro de la estructura de la policía. Y ahora, años después, les salen con que siempre no. Pero además, las familias siempre estuvieron esperando que se les sentenciara y nunca hubo una resolución por parte de las autoridades. Entonces, lo cubrieron, lo protegieron y después quedó en el olvido. En la administración, donde sucedieron los hechos, lo protegieron. Pero no se le dio causa. Y después quedó en el olvido porque ya no tenía importancia el hombre. Ya no perjudicaba a los de arriba. ¿O qué? Como quiera, ya prescribieron los delitos. Lo dejaron pasar. Se fueron pateando el bote, como dicen, las propias autoridades. Y ya la libraron. Aquí, claramente, los responsables de la tragedia fueron quienes organizaban este tipo de redadas con el fin de extorsionar a los jóvenes y a sus papás. Esa es la causa del problema. Quien haya ideado ese procedimiento, quien lo autorizara, es el responsable. Si era este amigo, si era Sayas, contra él debía haberse ido la justicia. No contra el dueño del... Changarro. Del changarro. ¿Por qué? Por... Corrupción de menores. Corrupción de menores. ¿Por qué? Si ni alcohol les vendía. Entonces, esta es una injusticia enorme. Pero el problema es que ya no se va a aclarar. ¿Ante la prescripción? Ya. Es otro caso más que queda impune. Creo que nos habló la mamá de una víctima hace poco. De este caso, News Divine, y dijo, pues estamos sin justicia. Nadie nos hace caso. A diez años. Catorce. ¿Catorce? Ya. Del dos mil ocho. Ah. A dos. Pues ya prescribió. Qué lástima, porque lo único que se hizo fue expropiar el lugar, fregarse al dueño, y como dicen ustedes, los responsables de permitir o de que ocurriera esto, no aparecieron. No aparecieron. No aparecieron. No aparecieron. No aparecieron. Gracias.